Se mandó el 25 navideño, recuerden que estamos en abierto, estamos esperando a un gran salvador. Preventa la interpretación de la vida de este tema, madre de los creyentes. Después que Jesús nació, ¿verdad? Que creció con Jesús su ministerio a los 33 años. Y todos sabemos que hemos podido cosas muy especiales para comenzar su ministerio. Que buscó a pescadores especialmente. Así que nos van a reivindicar ahora con una canción que tiene mucho que ver con esto. Se llama, Tú has venido a la orilla y no la incompleta Margarita. El aplauso para recibirte.